Bueno, lo que pasó el viernes pasado, 17 de agosto, fue que a las 8 y media aproximadamente explotó un calefactor del curso de cuarto primera y a partir de ahí nosotros armamos notas y exigimos que se arregle lo más pronto posible, pero no tuvimos clases por toda la semana pasada. Cuando llegamos el lunes nos avisaron que vayamos a las 9. Bueno, fuimos y resulta que estaban los profesores debatiendo porque no se presentó Camus y hacer la inspección y bueno, llamaron a un gasista, arreglaron el calefactor y listo. Y después una parte de la escuela quedó sin gas, o sea, lo clausuraron básicamente. Bueno, hablando, vinieron padres también a hablar, vino el supervisor más o menos a las 10 y media y se batió, se habló, nosotras también hablamos, hicimos una nota. El supervisor al principio no quería que nosotras hablemos, pero claro, nos echó. Entonces armamos la nota y cuando le fuimos a entregar la nota, aprovechamos y ahí lo hablamos con él y bueno. En tercer año aproximadamente formé parte del centro de estudiantes en donde armamos notas pidiendo por favor que se arregle la escuela, pedimos cortinas, pedimos que se arregle básicamente todo, que esté todo bien para nosotros ir y ir en condiciones. Y el municipio de Educación nunca nos brindó una respuesta. Yo ese día que vino el supervisor, vino y yo le dije, cuando le entregué la nota, le digo, mire, nosotros hace 3 años más o menos aproximadamente con este, estamos pidiendo que se arregle la escuela. Y me parece algo ilógico e injusto que se tenga que explotar un calefactor para que vengan a arreglarla. Y no es como toda la noticia que andan difamando, esa que dice que no había personas en el curso y sí había, sí había. Y no pasó a mayores gracias a Dios. También le dije que diga que no pasó lo de Buenos Aires, el moreno que explotó lo mismo, una garrafa y murió portero y directora. Y el problema está que si llega a pasar algo, un herido o algo por el estilo, el problema lo tiene la institución judicialmente, no lo tiene el Ministerio de Educación. Entonces lo que nosotros estamos reclamando es que por favor se nos arregle y que esté en condiciones la escuela. No puede ser que los techos se caigan, no haya tachos de basura, las mesas son un desastre. Estamos pidiendo que por favor se nos arregle y que se nos escuche por una vez en la vida. Y se lo dije en la cara al supervisor, que se nos escuche una vez en la vida y que nos brinden una respuesta. También pasó algo parecido, se le cayó un pedazo de techo a un compañero y se lastimó. Pero no se pudo hacer nada y se fue a reparar el techo, pero después no hubo otro reclamo, el Ministerio no dio bolillas, se hizo una nota para arreglar eso y nada. Quedó ahí, no quieren hacer nada, digamos como que no se quieren hacer responsables de lo mal que están las escuelas. Si quieren hacer responsables a alguien, van a ser responsables al director, a los maestros, a los alumnos, a los porteros. Que nada, esto es una lucha que nos involucra a todos, a todas, y que cuantos más seamos, mejor, así las condiciones de una vez por todas puedan ser garantizadas, porque esto no tendríamos por qué reclamar estas cosas. Estas cosas tienen que estar ya de por sí, o sea, no puede ser que sea un derecho para nosotras estudiar y que no podamos porque no estamos seguras en la escuela.